Catedral de Badajoz Plaza de España El Ayuntamiento Subiendo a la torre de la Catedral de Badajoz La casa del campanero Por ahí están las escaleras Más escaleras El nombre de las campanas Santa Cruz San Juan El Esquilón San Juan de Rivera Santa María del Pilar La campana de cuartos La campana de horas El reloj ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Aquí tiene ya por ejemplo arriba las seis? No, pero los dedos son ¿Las seis? Sí, pero es el ocho ¿Este? ¡Oh, es que no te llevas! ¿Este marca es eso pero la campana no No, la campana no No, la campana no La campana theyamine La campana San Juan Macías ruega por nosotros año santo de 1979 aquí tenemos una vista hacia el norte de Badajoz ahí a la izquierda de Portugal para ir para ir a Mérida y Cáceres otra campana dice ora pro nobis aquí estamos mirando más o menos para el este para Mérida Mérida queda allí al fondo San Juan de Rivera 1975 el ayuntamiento y aquello debe de ser la Alcazaba mirando hacia el este ahí tenemos un patio un pajarucu dicen que aquí ahora anidan los cernícalos y eso la plaza Toros que estamos mirando hacia el sur este aquí al fondo ya está Andalucía detrás de aquellos montes estas son las gacelas que subieron aquí esto es mirando hacia el sur y ahora vamos a mirar hacia el oeste hacia Portugal la plaza y aquello es Portugal aquí tenemos otra campana y ya están las otras dos estamos arriba del todo estoy debajo de la campana aquí Portugal y ahora estoy mirando hacia el norte y hacia el oeste aquí aquí y aquí en la zona en la zona Gracias.